Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ilquirita. El día de hoy les voy a hacer la reseña de este labial Studio Look de Saison en el tono Rose Nude y definitivamente es este que llevo puesto y si es que tú quieres saber cómo es la aplicación y qué opinión tengo sobre este labial, quédate a ver. Aquí tengo los labiales de Studio Look de Saison, actualmente tengo 5 y de todos estos mi favorito es este Rose Nude que es súper favorecedor para un maquillaje fuerte en los ojos entonces en los labios lo tendríamos que bajar. Bien, yo este producto ya lo he probado aproximadamente 2 semanas y tengo una opinión clara al respecto y en primer lugar quiero que ustedes vean la aplicación y luego pasaremos a hablar de qué se trata este producto. Bueno, yo tengo hidratante en los labios, lo voy a retirar y no necesito delineador porque si es que definas bien tus labios con el mismo labial te queda muy bien. El aplicador es así, es chiquito, el olor no es desagradable, tiene un olor a jarabe. Bien, ahora sí van a ver la aplicación. Gracias por ver el video. Pueden ver el labial así se ve recién aplicado, pero tendríamos que esperar más o menos 10 minutos hasta 15 a veces para que seque totalmente y ahí tendríamos el resultado final. Bien, voy a esperar un tiempo prudente y regreso. Como ustedes pueden ver es un labial súper mate, es realmente uno de los mejorcitos que está sacando Studio Look de Saison. Realmente me sorprende la calidad de sus labiales. Este labial me parece que me costó 19 soles, pero en oferta te puede salir hasta 16 soles y está súper interesante. Realmente está muy muy bueno este labial. Ustedes pueden ver. Es un tono nude súper, súper bonito. Queda muy bien con el maquillaje cargado que tengas. Realmente da la hora este labial. La duración te puede durar 10, 12 horas definitivamente. Pero si te comes cosas grasosas, un almuerzo grasoso, sí se te retira en la parte de adentro. Yo incluso he llegado a comer pollo a la brasa con un labial rojo. Con este labial... Con este labial rojo he llegado a comer pollo a la brasa y sorprendentemente no se ha salido mucho, pero sí se llegó a salir. Entonces se sale un poco y tú lo retocas y ya quedas. Definitivamente es uno de los labiales más buenos que he sacado Sison. Ahora yo he visto en Level que también están sacando unos labiales que son intransferibles. Son más o menos parecidos a los de efecto terciopelo Level Rouge. Entonces estos labiales que han salido de Level también indica que son intransferibles. Entonces prontamente lo iré a adquirir y les voy a hacer la reseña al respecto. El contenido es 6 mililitros. Me costó 19 soles. No transfiere. No transfiere para nada. Bueno, acá tengo una mancha que es de una sombra. No transfiere para nada. Y realmente está interesante. Ahora, lo único de malo es que definitivamente sí demora en secar aproximadamente de 10 a 15 minutos. Depende de la estación en que estés. Depende del clima. Pero sí te llega a secar ya en 15 minutos máximo. Bien. No se cuartea en los labios. Pero sí previamente yo he tenido hidratado a mis labios. Por eso es que definitivamente no se cuartea. Tampoco marca mucho mis líneas de expresión. Es un color muy bonito. Y para retirarlo sí demora. Y tienes que hacerlo con un demaquillador bifásico. Esos que tienen como que... Tiene aceite y algo de líquido. Por ahí algo agüita de repente. Entonces, con eso sí, definitivamente lo vas a retirar. La duración es de súper, súper larga duración. Entonces, sí se los recomiendo. Pero yo les recomiendo que lo compren cuando está de oferta. Porque baja hasta 15 soles, 16 soles. Entonces, en ese momento, cómpranse si pueden todos los colores. Bueno, todos no. Hay dos que no me gustan. Un rosadito bajo y un nude muy bajo. Entonces, cómpranse de acuerdo a ustedes. Si es que les gusten sus colores, cómpranse todos los colores. Porque definitivamente dan la hora. Bien, queridas amigas. Gracias por ver este videíto. No se olviden de suscribirse al canal. Darle like al videíto. Y por aquí les dejo más videos para que se entretengan. Bye.